Específicamente el de Humacao, con mucha pena te tengo que decir que desde el 2012 no se había utilizado una brocha ni una lata de pintura para pintarlo y la evidencia estriba en las fotos de meses pasados que han estado circulando por la Jerez pero yo te invito hoy a que tú vayas. Nosotros hemos estado impactando las celdas de los prisioneros, nosotros hemos estado habilitando e impactando primeramente las situaciones que son a corto plazo como un aire acondicionado de una oficina administrativa que la estamos trabajando, estamos impactando las áreas verdes, quisiera que tú vayas a ver, aquello parecía literalmente una selva. Y en un pasado fue el cuartel del Tejor y ahora yo te aseguro que nosotros vamos a tener allí el cuartel de la policía y la comandancia que los agentes de la policía de Humacao merecen. Ciertamente existen muchos retos a corto, mediano o largo plazo, hay unas situaciones críticas por falta de mantenimiento de los aires acondicionados. Te tengo que decir que en este momento las uniones sindicales, fuera de ser un obstáculo, han sido nuestro mayor amigo, nuestra mayor mano amiga y de verdad que estamos bien contentos con la maximización de nuestro capital humano y en la medida en que no haga falta contratar mano de obra externa, lo estamos haciendo y estamos demostrando que el poder de la autoridad de oficios públicos nos estriba en su capital humano que son sus empleados. Desde el comienzo de este servidor, como director ejecutivo de la autoridad de oficios públicos, el señor gobernador, el honorable Ricardo Rosselló, pues nos da la encomienda de poder impactarlas, de remozarlas, para que nuestros servidores públicos se sintieran cómodos brindándole un servicio al pueblo y en ese sentido pues se crea el proyecto Operación MEC, Mantenimiento de Estructuras Gubernamentales. Desde hace unos meses atrás, en los que estoy como director ejecutivo, comenzamos a visitar y a impactar, en este caso que estamos hablando, los cuarteles de la policía, las comandancias. Un caso notable y marcado para mí fue el del cuartel de la policía de Vieques. Un domingo voy a visitar de sorpresa, porque estamos realizando estas visitas de manera sorpresa, el cuartel de la policía de Vieques. Como tú comprenderás, el cuartel de la policía ubica policías, agentes de la policía que llegan desde Puerto Rico para brindar su servicio. La condición específica de estos agentes es que ellos pernoctan en Vieques durante dos años. Luego que salen de ese servicio durante dos años, pues se les reinstala en el pueblo de su preferencia. Cuando yo visito este domingo, de manera sorpresiva, el cuartel de la policía de Vieques, comienzo inspeccionando lo que eran los cuartos de habitación. Literalmente había un mal olor increíble. El techo se estaba cayendo porque estaba liqueando. Tenía situaciones de filtraciones en su techo. Había hongo. Por las filtraciones hubo un cortocircuito que había variado el sistema eléctrico del lugar. Y así sucesivamente fuimos visitando las áreas del cuartel. Y yo salí espantado de ese lugar. Nosotros entramos con nuestro proyecto Operación MEC. Y te tengo que decir que desde lo que era la oficina de la Autoridad de Edificios Públicos, que parecía literalmente un vertedero, la oficina de Edificios Públicos está al lado del cuartel de la policía, comenzamos limpiando nuestra oficina. Habían vehículos de hacía muchos años que estaban almacenados, aires acondicionados viejos. Comenzamos a disponer de todos estos equipos. Entramos, impactamos el cuartel de la policía de Vieques. Y estamos a ley de reinaugurarlo con unas facilidades, con su estacionamiento asfaltado, sus áreas de cuartos como tal hábiles para que los agentes de la policía puedan pernoctar. Y no solo eso, habilitamos un área para que pudieran llegar allí agentes de la policía féminas, para que pudieran tener su privacidad en este cuarto y pudieran comenzar a brindarle servicios al pueblo viequense. De esta misma manera, pues hemos visitado a Culebra. El cuartel de la policía de Culebra tiene unas situaciones. Y así sucesivamente, desde lo que es el cuartel general de la policía, que aunque tú no lo quieras tiene unas grandes deficiencias, hemos estado visitando la comandancia de Arecibo, la de Guayama, la de Carolina en el cuartel de la calle Loíza. Este es el cuartel que le brinda servicio a la zona turística del condado. Cuando yo voy a ese lugar, parecía literalmente una coladera. Y una coladera literalmente por dos situaciones. Por las filtraciones que tenía en el techo y por los huecos que tenía de balas, de situaciones que habían pasado, valga la redundancia, en el pasado. Así que en ese sentido, y a petición del senador Miguel Homero, nosotros entramos, lo rehabilitamos. Y yo te invito como periodista a que tú vayas al lugar y lo puedas ver. Así, hemos estado visitando, y para hacerte un resumen, cuarteles de la policía de Aibonito, de Barranquita, de Peñuela, de Arroyo, y en todo Puerto Rico hemos estado realizando estos impactos. Gracias por ver el video.